En todas mis canciones te recuerdo y siempre en mi soñar estás presente y un dejo de tristeza me acompaña sintiendo que es tal vez mi propia muerte Soy triste sin saber por qué motivo, de niña la tristeza fue mi signo por una de esas muecas del destino, jamás pude reír como otra gente tal vez mi propio yo nunca fue triste Son solo circunstancias imprevistas que amoldan a su antojo la conciencia y nunca pude ser como tú fuiste, por eso mis canciones son tan tristes Tú mismo me lo has dicho sin cesar, quisiera sonreír como tú dices Y no con esta mueca de pesar, tal vez mi propio yo vive contento Será por la costumbre de llorar Perdóname estas cosas que te cuento, que son mi propio yo, mi propio mal Por eso mis canciones son tan tristes, tú mismo me lo has dicho sin cesar Quisiera sonreír como tú dices, tú mismo me lo has dicho sin cesar Quisiera sonreír como me pides y no con esta mueca de pesar, tal vez mi propio yo Perdóname estas cosas que te cuento, que son mi propio yo, mi propio mal Perdóname estas cosas que te cuento, que son mi propio yo, mi propio mal Perdóname estas cosas que te cuento, que son mi propio mal